El Puma Rodríguez El Puma Rodríguez, tras el bailecito de Maradona en Venezuela, es un tipo aborrecible. . Diego Armando Maradona bailó este jueves en el cierre de campaña del dictador venezolano y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, en Caracas, reafirmando su simpatía por el gobierno chavista y el mandatario de quien se ha declarado un soldado. . El 10 fue el centro de atención en el sou de la tarima en la que Maduro cerrará la campaña electoral, y donde Maradona salió ondeando una bandera venezolana, agitando los hombros y saltando de un lado a otro, causando la euforia de la multitud reunida para el acto. . . Pero luego de que las imágenes recorrieran todo el mundo a través de las redes sociales, el cantante José Luis Rodríguez, conocido, además, como El Puma, se mostró indignado en Twitter y destrozó al papá de Dalma y Gianinna. . . La verdad que Maradona es un tipo aborrecible, sin ningún ideal, lo mueve solamente el dinero. . . Ahí están Venezuela burlándose de los presos políticos, de los que mueren de hambre, de los que mueren por faltas de medicina. . Dios tarda pero no olvida, fue el mensaje lapidario del ícono venezolano. . . . . . . .